Bueno Tortu, una victoria que necesitaban, pero más allá de los puntos también para ustedes, porque venían haciendo muy bien las cosas, pero no se venían dando el resultado. Sí, como vos decís, creo que veníamos haciendo muy buenos partidos, el equipo venía creando, venía teniendo situaciones, pero nada, la verdad que hoy pudimos hacer un gran partido de nuevo, creo que pudimos estar muy bien en toda la línea y bueno, por suerte nos quedamos con los tres puntos. Bueno, le meten una intensidad de 65, 70, hoy meten en 75 minutos una intensidad tremenda. ¿Ustedes se dan cuenta en la cancha el ritmo que le ponen? Creo que nos vamos basando a cómo hubo, cuando un compañero se juega la vida por recuperar una pelota y ya eso es contagio, o sea que el compañerismo, el compromiso que hay durante todo el plantel, porque el que entra también el equipo no lo siente, así que nada, la verdad que somos 30 chicos peleando por el mismo objetivo y eso es bueno para el grupo. En lo personal me imagino que contento por el gol, se te había negado el otro partido de local con Sarmiento que dio en el palo y para un delantero es vital el gol, ¿no? Sí, creo que no me desesperaba porque creo que si seguía haciendo las cosas bien y yo creo que iba a llegar, bueno, por suerte llegó hoy en un momento muy bueno para mí, así que nada, ojalá uno por ahí no piensa tanto en los personajes, no en los grupales y la verdad que me ponen contento porque el equipo va por muy buen camino.